Buenos días, hoy en nuestra serie Pesa Sin Locura vamos a hablar de la cuestión de electricidad en la fiesta. Hay mucha gente que no usa electricidad en la fiesta y no estoy seguro que eso sí es permitido. Es decir, si uno decide que no quiere usar electricidad en la fiesta y así perder la posibilidad de tener alegría y paz es su propia decisión, pero él debe asegurar que no afecta a otras personas negativamente. En otras palabras, como es la costumbre sefaradí de hace muchos años, más que un siglo de usar electricidad en la fiesta, si uno quiere decir que está prohibido, tiene que proveer una prueba que es prohibido. El único argumento alágico contra usar electricidad en un todo, que parece que sea válido, es considerar la electricidad nolad. Nolad es decir, una cosa que no existía y ya vino al mundo durante el sábado o durante la fiesta. Estamos hablando de la fiesta, claro, pero también se usa este término cuando hablamos de la fiesta. Pero muchos rabinos que están en favor de usar electricidad en la fiesta ya demostraron que este argumento no se aplica a la electricidad porque la electricidad, el corriente ya existe y solamente cuando apagamos o prendemos la luz solamente conectamos dos recursos de energía que ya existen. No estamos creando una energía nueva. La verdad es que la costumbre entre muchas congregaciones sefaradíes siempre fue usar electricidad en la fiesta. Eso también fue la costumbre en Jerusalén en el siglo XX y así fue también la regla, el psak de mi bisabuelo, todos esos sabios sefaradíes que decían que se puede usar electricidad en el Shabbat, entendieron muy bien qué es electricidad y cómo funciona. Y hay también unos rabinos ashkenazíes que juntaron con ellos. Por ejemplo, voy a mencionar ahora el rabino Yosef Meshash que dice Nosotros los sefaradíes tenemos la costumbre de permitir usar electricidad en la fiesta. También lo repite en su libro Máim Hayyim, número uno, el primer volumen, el capítulo 94, dice Es la costumbre de prender y apagar la luz en la fiesta. No hay ninguna duda. También lo dice el rabino Yosef Meshash que dice También lo dice el rabino Yosef Meshash en el libro Mitzvuel de Vash, Es la costumbre aquí en Egipto, inclusive entre los más ortodoxos, de usar electricidad en Yom Tov. Así también dice el rabino Yosef Meshash en el libro Shemesh Shumaguen 265. También los de los ashkenazí rabines tenemos Rabbi Yosef Meshash Frank, el gran rabino de Jerusalén, y Rabbi Michael Epstein que escribió Allu Kashul Han, Rabbi Benjamin Ali Weiss en Eben Jicará, Rabbi Eli Ezer de Valkenberg y Titzeli Ezer. Todos estos rabinos están de acuerdo que se puede usar electricidad en Yom Tov. Son rabinos del África del Norte, de Europa, del Este y Oeste de Europa, de Israel, de Turquía y de Egipto. Todos esos rabinos están de acuerdo que se puede usar eléctricidad. Pero lo más importante entre esos hajamim son las reglas o las decisiones alágicas de Rabí David Shalush y Rabí Leáez de Walderberg. ¿Por qué son importantes? Porque los rabinos que estaban opuestos a usar la electricidad de Nyum Tov decían que esos primeros rabinos que dijeron hace 100 años que está permitido, no entendieron qué es la electricidad. Pero Rabí David Shalush es un sabio, un genio que no solamente estudia el alajá, sino estudia todas las datas científicas que existen. Y en ese caso se estudió con un físico ortodoxo para entender exactamente cuál es la electricidad. La conclusión de él es, en su libro Hemdad Genuzah, volumen 1, páginas 67 a 100, que inclusive los físicos, los científicos no saben qué exactamente es la electricidad. Pero claro que no es una luz, claro que no es una cosa que está creada de nuevo en Shabbat, sino que ya existió antes. Dice, es permitido de prender y apagar la luz en Nyum Tov. Así también dice la Biblia de Waldenberg. Así que ese argumento que la decisión alágica, que la electricidad es permitido, fue escrita por gente que no sabían qué es la electricidad. Ese argumento no es válido porque tenemos sabios contemporáneos que entienden claramente todo el significado científico de lo que es la electricidad. Ahora, ¿por qué se cambiaron unos rabinos sefaradíes su actitud en los años 60, 70 y dijeron que no se puede usar electricidad? Parece que es una cosa teológica más que una cosa lógica. Como están preocupados que la gente va a usar electricidad de Nyum Tov y perder el espíritu de Nyum Tov. Y van a usar teléfonos, videogames, o ver TV o cualquier cosa. Bueno, eso es un argumento interesante. Pero tenemos que saber que los rabinos no deben decir que una cosa es prohibida cuando es permitida. Sino tienen que educar a la gente. No pueden decir, mirad, esto está permitido. ¿Cómo va a ser su fiesta? Usted tiene que decidir. Tiene que negociar con sus hijos. Eso lo hacemos, eso no lo hacemos. No porque es prohibido, sino porque así queremos mantener el ambiente de Nyum Tov. Así fue conmigo y con mis hijos. Yo crecí en una casa donde se usaba electricidad en la fiesta y también lo hago hoy. Y mis hijos, gracias a Dios, no fueron afectados en una manera negativa. Son todos muy ortodoxos, muy religiosos. Y eso no tuvo ningún afecto negativo. Primero, más importante que todo, porque nosotros hemos invertido en la educación del ambiente familiar, de estar todos juntos, de gozar y de gocijar en la fiesta. Y así espero que también hagan ustedes. Espero que eso fue informativo. Que tengan buena fiesta. Hak Sameer. Disculpe. 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 Gracias por ver el video